Estos son los cuartos de merda ¿Las uvas, tío? Sí, claro. Mis uvas, aquí ¡No, espérate, loco! Vamos para allá, vamos para allá ¡Ellos lo dices! ¡Que no, que no! ¡No, loco! El Comecoco Barretas sabe, ¿no? ¡No, loco! ¡No, loco, mal! Hay que bien que estén peladas, ¿eh? ¡Pedimos la boca! ¡Pedimos unas pelotitas de saliendo! Una pelotita, ¿no? ¡Mmm! ¿Qué parece? A mí tampoco Pues mira, el boito sobrado, ¿eh? ¡La última! ¡La última! ¡Vamoooos! ¡Vamos, loco! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Eh! ¡Feliz año a todos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Temón, Gaby! ¡Temón! ¡Temón, Gaby! ¡Temón! ¡Chicha! ¡Subele, subele! ¡Vamoooos! ¡¡Eh! ¡Eh! ¡Cordial saludo! ¡Extra año, hermano mío! ¡Extra año, tío! ¡Extra año, tío! ¡Extra año! ¡Ahhh! ¡Meditallo nuevo! ¡Meditallo nuevo! ¡Los cabrones! ¡Ahhh! ¡Leste, leste, leste, leste! ¡Leste, leste! ¡Leste, leste! ¡Woo! ¡Ju-ju! ¡Bravo, Luno! ¡Bravo, Luno! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Venga! ¡Jajajaja! ¡Ahí! ¡Hola! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡Ay, guanta, sal! ¡Bien! 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 ¡Salud! 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 ¡Salud, chavales! ¡Dios demercados! ¡Bien! 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 ¡Venga, Ibi! Sergio Sergio ¿Te importa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!